Parece que el cine mudo está de moda. Sin duda, la máxima responsable es esta cinta, la película de Artis, que consiguió en pleno siglo XXI que todos mirásemos atrás, a los comienzos del cine. Ahora, 45 años después de la muerte en 1966 de Buster Keaton, se han recuperado y restaurado secuencias de sus míticas películas Pasión de boda y pamplinas de 1920 y El navegante, una odisea en el tiempo de 1924. Todas estas escenas estarán al alcance de los aficionados dentro de un mes. Buster Keaton fue un hijo del bodevil que transportó todo ese mundo al cine. Su nombre artístico se lo puso el famoso Houdini al verle caer de una escalera y no hacerse ni siquiera un rasguño. Buster significa el destructor. El actor contaba únicamente con tres años de edad.